Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño Felipe Nacer. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, mientras haya un asiento disponible para 2017, el representante de Nacer negociará. Como sabemos, se retiró de Sauber como patrocinio el Banco do Brasil, patrocinador del piloto brasileño Felipe Nacer y solo hay tres huecos disponibles en la parrilla hasta ahora, uno en Sauber y dos en Manor. La noticia de la retirada del patrocinador de Felipe Nacer, el ya mencionado Banco do Brasil del equipo Sauber, ha supuesto un golpe duro para el brasileño y su círculo, pues que, como sabemos, el compañero de Marcus Eriksson, mejor dicho, el ex compañero de Marcus Eriksson, tiene cada vez más difícil permanecer en la Fórmula 1, sin embargo, su representante, Steph Robeson, tiene claro que mientras haya un asiento disponible para 2017, lucharán por conseguirlo. Por ahora no sé en qué equipo estará Felipe Nacer, en Manor o en cualquier otro, pero bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO8F1, adiós que me fuera, chau.